Hola, mi nombre es Linda Alvores, me han estado pidiendo mucho un videíto con vestidos en color rojo y vino, así es que les presento el siguiente video que son opciones en color rojo y vino para este 2018. ¡Gracias! 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 Espero te haya gustado, en el siguiente video vamos a mostrar unas opciones en crop top que también me han pedido. Muchas gracias por escribirme a través de Instagram y el canal, les estoy escribiendo, nada más tengan un poquito de paciencia. Por favor, si todavía no sigues el canal, dale like.